Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Uy, aquí qué calor Elena, te vas a saber Es que unos contrastes que vivo Quítate la ropa Aquí no se puede, que es peligroso Casi no se va a nada, mira el escote, casi no se va a nada Hola amigas, ¿cómo estáis? Compañeras Muy bien, es así Se ve en la pantalla, a ver Se me saltan las lágrimas y no sé por qué No sé a quién lloro ¿Hay alguien a quién llorar hoy? No llores por mí Ha fallecido Julio Anguita Aquí no está, aquí no está, os lo aseguro Acaba de fallecer esta semana Y fue un personaje español Político español, maestro español Muy importante en todo el ámbito del pensamiento Claro, porque representaba otro pensamiento Dentro de esa corriente Podríamos decir un pensamiento Los otros no sé lo que tienen Eso, es un pensamiento dentro de ese caos Además era un líder político Que aparte de la ideología que tenga del partido Hay mucha gente que se ha acercado incluso de la ideología de derecha Para dedicarle unas palabras Porque realmente era una persona, era buen hombre Que daba unos valores acerca de la humanidad y del futuro Que vamos, que pocos líderes políticos tienen esa capacidad Era muy culto Ese discurso Era muy culto Además era profesor de historia Se conocía toda la historia de España Estaba siempre al logro con toda la evolución política De un país, ¿no? Es importante Los análisis políticos son de una importancia Que nadie puede negar Y sobre todo tomando la frase de Menas En el ejemplo de vivir Vivir es el ejemplo Verdaderamente él predicó sus ideas Con el ejemplo de su vida Y eso le da más valor también a sus ideas Sí, le costó mucho, ¿no? Porque, bueno Estuvo cuestionado, digamos En su quehacer Hasta gente cercana, ¿no? Bueno, pero eso es algo que pasa en España Es decir, que no les dejan hacer el que hace Porque lo estamos viendo ahora Es decir, se cuestiona todo Se cuestiona tanto que se cuestiona desde la mentira Claro, ahí se cortó, ¿no? Entre el decir y el hacer Hay un abismo ahí Dicen, dicen, dicen Pero no hacen nada Los políticos de la derecha, por ejemplo Todas quejas Todas críticas malzanas Pero a la acción No hay ninguna acción Que se denote Ahí como un bien Para la sociedad No hay acciones Se cortó Entonces queda la palabra Y la palabra lleva a la mentira Ahí está La palabra es lo máximo que miente Entonces se la pasan diciendo Groseramente mentiras Pero no hay un pensamiento Una guía en la cabeza No hay un ideal Eso que decíamos la vez pasada De tener el mito del futuro Pero no lo hay No, su pensamiento es destruir al otro El pensamiento de la derecha Es destruir al otro Para ocupar su lugar, ¿no? Sí ¿Para qué? Ocupar su lugar Ahí Se están defendiendo Como que Parece que la izquierda Le está robando algo Un pastel Se están defendiendo Como Me estás comiendo mi pastel Claro Sí, perdón Cruz Sí Hay un vídeo de broma Que dice Pero ¿Cuándo ha pasado esto en España? Que la gente Más pobre Tenga algún derecho ¿Cuándo? ¿No? ¿Cómo nos van a quitar eso? Que siempre lo tuvimos Que hay una creencia Que es así Claro Lo sienten como una pérdida Como si se robase a ellos ¿No? Con la Que la justicia fuera Contra ellos Claro Es una lucha por el poder Que se les va derritiendo Como un helado de chocolate Porque llegan al poder Y no ejercen el poder No tienen autoridad sobre el pueblo Entonces ¿Qué es? No hay poder No asumen el poder Ejercen el poder Pero un poder autoritario Cuando ellos están Ah, qué bueno Pero vi que así estamos ¿No? No pasamos Del autoritarismo materno Del capricho No pasamos de ahí No pasamos Al símbolo Al padre Al tercero A la idea A la idea Para hacerlo más sencillito ¿No? No hay ideas Hay imposiciones Bueno, yo tengo esta manera De pensar Y todo el mundo Tiene que ser así Hay intereses económicos Si no hay ideas No hay maneras de pensar ¿Pero qué quieren? Bueno, interés Mirar a los pobres Intereses económicos No quieren que se homenaje En España Como el de vida Anguita ¿No? No quieren No, digo yo Que tendría que ser Un hecho más importante Un homenaje nacional ¿No? Que es un homenaje municipal En Córdoba Y ya está Pero bueno De todas maneras Pablo escribió Ah, sí Muy bien Lo que escribió Pablo Iglesia Cómo lo quería ¿No? Y fueron sus discípulos Fue lo que sembró Alvin Garzón también Amado de Anguita Los dos más importantes Ahora Líderes de la izquierda Y bueno Y Pedro Llovera ¿No? Digo que sí Que su lluvia Ha regado El suelo ¿No? Están creciendo Raíces Ese discurso Que has sido capaz De mantener A pesar de todo Década tras década Un discurso fuerte Enfrentando Pues a las cosas Que se estaban haciendo De apertura Al neoliberalismo ¿No? Del franquismo Al neoliberalismo Pasamos Y él fue El único discurso En la muerte Y cuánta energía Cuánta lucha Imaginados Ha tenido que llevarle Eso Años y años Contra esos poderes Tan fuertes Enfrente ¿No? Era David Contra Goliath Realmente Sí Pero él proclamaba La unión También entre Las personas Vemos ahora Que hay una oposición Que lo que decía Norma ¿No? Una palabra Contra otra Y ahí no se Hace realmente nada Pero él proclamaba Que para defender Los derechos Hay que unirse En vez de quejarse Hay que unirse Y no se trabaja Desde la política ¿No? Sino también Desde el pueblo Con una idea No con la Es que tenía verdad Su palabra Tiene verdad No es como la palabra Vacía de contenido Que es una norma Que está arrancada Totalmente de la realidad Y se va Donde La anguita Estaba en el mundo En la realidad Pero bueno Por algo debe haber Muerto del corazón Bien Como Porque también Digamos La muerte De su hijo Fue un golpe duro Y también fue Por una cosa Injusta De De la guerra La guerra La guerra Que no tendría Que haberse producido Que es una guerra injusta Porque el hijo Se murió en la guerra También fue siempre Muy clara De periodista El hijo era periodista Era corresponsal Sí, corresponsal Pero que eso Esa posición de anguita También contra la guerra Eso fue muy importante Que está en el poema De menaza ¿No? De la burga del solo Ahí ha quedado Para la historia ¿No? Como la fue anguita El que dijo no Así con Una voz muy fuerte Y después yo vi Un vídeo también Que era muy interesante Porque claro Hablaba de esos jóvenes ¿No? Porque tenía dos enemigos En los dos lados Tenía el poder ¿No? El poder de la derecha Y de La izquierda disfrazada Y por otro lado Tenía a los jóvenes Abandonándose ¿No? Dice que Han hecho un estudio Diciendo que Esa generación Va a ser una generación Que va a vivir Peor que sus padres La primera vez La primera vez en la historia Petra Se llama el estudio Creo ¿No? Algo así Puede ser Sí Pero entonces decía Como los jóvenes Tenían que despertar Que están todos Amontonados Ahí También dice eso ¿No? Sí Que los jóvenes Se tienen que despertar Dice ahí Que tienen que hacer ellos El trabajo Para cambiar Que no Que el estudio ese Que cuenta Que se lo encargaron A un amigo suyo Se lo presentó Al gobierno Y lo metieron En un cajón No hicieron caso Para nada De ese estudio De las Advertencias De esa generación ¿No? Que dice Habías sido criada Entre algodones Y sin embargo Se iba a enfrentar A cuestiones Que requieren De mucha implicación ¿No? De trabajo Entonces Y pareciera Que tuviera Una visión Pesimista Del futuro Algunos le dicen ¿No? Como que no hay futuro Pero dice Todo lo contrario Yo digo esto Para que Para que nos pongamos A trabajar Entre todos Que si queremos Podemos Hay que estudiar Trabajar ¿No? Él lo animaba A eso Claro La cultura Él hizo Todas las uniones Hasta llegar A Izquierda Unida ¿No? Asoció A la izquierda Estaba por ahí Complicada Y le dio La mayoría Consiguió La mayoría De votos Que ha tenido Nunca La izquierda Hasta ahora Hasta ahora Digo Hasta ¿Y quién Heredó Izquierda Unida Ahora? ¿Eh? ¿Eh? Ahora Garzón Izquierda Unida No nace Así Digo Que antes Estuvo El Partido Comunista Estuvo Una asociación Y luego Ya fue Izquierda Unida ¿No? Sí Fue una trayectoria ¿No? Que lo que denota También Que la izquierda En España Siempre ha tenido Esa problemática De no ponerse En un frente ¿No? De confrontarse Y eso Frente Frente al enemigo Político En este caso Pues le ha jugado Malas pasadas También ¿No? Que lo vemos ¿No? Como ahora En Podemos También han surgido Ahí Después de ese 15M Y de esa Fuerza de Unión Que bueno Que le ha llevado Hasta ser Socio de gobierno Pues sigue habiendo Esas peleas internas Que claro Una cosa es que se pueda Hablar y repatir De diferencias ideológicas O de cómo llevar a cabo Los proyectos Pero evidentemente También hay que poder Llegar a acuerdos Y parece que hay Mucha dificultad En llegar a acuerdos Y eso les debilita Es lo que pasa Con los niños Se pelean Se pelean Se pelean Pero viste Si no cambias el discurso Si no pasas a otro tema Si estás enganchado En una cuestión De odio Imaginario Es una Es una guerra ¿No? En realidad Es una guerra Entre ellos Porque Digamos que Entre Izquierda Unida Podemos Y Y el socialismo Digamos que Ganó La partida Sánchez Ahí Contra Bueno Los que ya sabemos González De guerra Etcétera Etcétera Está partido Ahí ¿No? El socialismo De derecha Eso Se hizo fuerte Es como Que ahora Hay un enfrentamiento De la ideología Contraria A muerte Con Con esta alianza Lo que quieren es Que Se venga abajo De esa alianza Bueno Hasta se está hablando De golpe de estado Porque claro Han tardado semanas En encontrar las cacerolas En sus casas Y ahora salen A dar cacerolazos Pero no sabían Donde estaban las cacerolas No han cogido una cacerola En la puñetera vida Y ahora dicen Que toman el ejemplo De ese movimiento De Podemos Para reivindicar No es para reivindicar Es para impedir Que existan Democracias Alternativas políticas Que ahora hay una Mayoría Diferente a la que había Y no lo soportan Claro No lo soportan Es clarísimo Es que no dejan Desarrollar los proyectos Tampoco Digo En cuanto hay Son dictatoriales Totalmente Se comportan Bueno además Que se contradice Porque se ve Que están a favor De la economía En vez de la salud De las personas Porque si al principio Criticaban que se había Convocado el 8M Y ahora resulta Que en el momento De la desescalada Quieren romperlo todo Y volver a lo de antes Es que es como Tan contradictorio Que es que se ve La mentira A la agua O la presión ¿No? La presión Yo que sé El capital No sé Claro Sí Hay cosas que no manejamos Ayer viendo una entrevista De Izquierda Unida Ellos decían Vamos a ver Los patriotas Que salen con la bandera Que cantan el himno Y por qué luego No reivindican Que se están vendiendo Los capitales españoles Las empresas españoles Al extranjero ¿Por qué no reivindican eso? Los que van con la banderita Los que van con la banderita Son los que quieren Que ese es su finca ¿Entiendes? Es su finca Y el rojo Se la quiere robar Para ellos El rojo Es un ladrón Se quiere robar Lo que es suyo Pero que el clavo Mira En 1936 España Pertenecía A 20 personas Elena A 20 personas Bueno Y ahora Pertenece A 20 alemanes 20 alemanes Ingleses Ingleses Han vendido Muchos A fondos Digo A los españoles Ya no pertenecen A España Claro Y está genial Porque era Anguita Te lo contaba Te lo hablaba De una manera tan sencilla Te explicaba Cómo eran las cosas Las cosas que estaban pasando O sea Para que tú lo veas Porque si no Cómo nos enteramos Nosotros de la SICAT Y de toda esa historia Que son Maneras que ellos Van encontrando De burlar A la hacienda Burlar Su compromiso Su participación social Entonces que están Fuera del mundo Son estructuras divinas Superiores A 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 Aznar Aznar De Papa De la Iglesia Católica Diciendo que habla Directamente con Dios Ah Pero eso lo dijo En tu biografía No, pero aquí Aquí me he enterado De que no es con Dios Que Aznar cada tanto Se viene por aquí Que aquí tiene un montón De amigos Mira, mira Yo he venido aquí Un poco de paso Me estoy enterando De un montón de cosas Elena Eres La corresponsal En el infierno Pero temporal 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 Que no nos engañen Dios No hace esas cosas Ni quiere esas cosas Que hacen Los de la derecha Hasta el Papa Francisco Lo dice Que es La salud Lo más importante Y la dignidad En la vida De las personas Bueno, pero el Papa Francisco Es otro rojo Así que Que también tiene una división En la Iglesia Que está ahí Dicen que No sé si tres O cada cuatro Sacerdotes Están en contra Por eso Porque está revolucionando Y fieles Ni te cuento También Tiene sus enemigos Qué cosa ¿No? ¿Cómo? ¿Qué sociedad Se ha creado? Se ha creado Se le criticó A todos Elena salió Del infierno Sí, sí A ver si me relacionan Con esta gente No, no Yo prefiero Muy bien Elena Y nos gustan más Que fue la sociedad O sea Que cuando estamos Vivimos dentro De la sociedad De clases Es como que todo Es nebulosa ¿No? Todos los mensajes Que nos llegan A través de la ideología Para negar Las diferencias de clase Para que no veamos Esas Pero claro Si te sales un poquito De la superestructura Esa Y lo miras Con las herramientas Que tenemos ¿No? Las herramientas Científicas Pues dices Hablábamos De las castas Y en la India Pero esto es Y además Hay menos clases Que en el sistema De castas Hay como cuatro Así ¿No? El proletariado El lumpen Proletariado La burguesía Y la superalta Ahora mismo Pero fíjate En esos momentos De la historia ¿No? Donde estaba Mucho más clara Esa diferenciación De clases Ahora no nos damos cuenta Por lo menos La gente podía Buscarse la vida Y trabajar en algo Ahora es que Ni siquiera puedes Trabajar En algo Estamos en la época Del amo Y el esclavo No hemos pasado Pero es que el amo Ni siquiera te quiere Dar trabajo Prefiere que te mueras De hambre Prefiere tener ese dinero En bolsa Prefiere que te mueras De hambre Y ahora Como se produce El enriquecimiento Es con la especulación Del dinero No con la producción Porque nuestros amigos De América Latina Que muchos nos ven Ni que piensan Que España es el paraíso Que Europa es el paraíso Que aquí todo el mundo Trabaja Y tiene oportunidades También se tienen Que dar cuenta Que los propios españoles Están haciendo cola En los comedores Para que le den Algo de comida Porque hay personas Que no tienen Ningún medio De subsistencia Ahora en esta época Donde se muestra Esa injusticia social Donde ni siquiera Tienes posibilidad De trabajar Donde todos los trabajos Que hay Son de hiper explotación Que eso le interesa El que tiene el poder Que tú estés desesperado Y que admita Cualquier condición laboral Bueno y justo Estaban mejorando La situación Antes del coronavirus Antes de esta crisis Parece que estabas Subiendo los salarios mínimos No sé qué Que estábamos Intentando arreglar Un poco Pero ahora esto De nuevo De enciso Toda la Parece que es como Cíclico ¿No? Que siempre Cuando se escala Un poquito En el confort Ahí viene algo Siempre Inesperadamente Que se aprovecha Para derrumbar Todo En Estados Unidos 36 millones de personas Han pedido Sucidio De desempleo 36 millones de personas Y en Estados Unidos Donde no hay No hay bienes sociales No No se piensa Esa cuestión Del sostenimiento social No Los que van a morir Como Como ratas Bueno Pero ni se dan cuenta Porque No se dan cuenta Fracasó La sanidad Privada La salud privada Ha fracasado Ha fracasado Totalmente Tuvo que salir La salud pública A parar la pandemia No Pero yo no creo Que sea un fracaso Es que la salud privada Nunca se ha ocupado De la salud Vamos a ver Los ricos No han fracasado Los ricos Siguen ganando dinero Es que no le interesa La salud O la educación Sino que han visto Que era un negocio Cuando la salud Y la educación No son un negocio Son una forma De socialización ¿No? Bueno Son compañeras Llevamos 30 minutos Nos tenemos que ir Al programa siguiente Nuestra programación Al tango y yo Así que yo creo Que nos tenemos que despedir Yo voy a hablar Un poco con el divino Aquí Hablar con Dios O con el diablo A ver decidir Ahora Ahora Me vengo a hablar Con el bueno Hasta la semana Que viene Seguimos Seguimos en el mundo Chao Chao ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Música Actualidad Poesía Y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo Cero Televisión Música 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 Música